El día de hoy vamos a hacer dos manualidades muy lindas que pueden hacer con tan solo unos cuantos retazos de tela. Para este proyecto vamos a usar fieltro, ya que esta tela no se deshilacha cuando la cortamos. Necesitamos rosa y café, y pueden usar los colores que más les gusten. También necesitamos una aguja e hilo de los colores de nuestra tela. Tijeras, un cierre de 10 cm, alfileres y todo tipo de decoraciones. Pueden ser botones, perlas, cuentas o lo que ustedes quieran. Pueden recortar los imprimibles que están disponibles en Facebook. Lo primero que vamos a hacer es marcar el contorno de nuestro molde sobre nuestro fieltro. Una vez que hayamos marcado el contorno, lo vamos a recortar. Necesitamos dos de estas piezas igualitas. Cuando tengamos nuestras dos piezas, vamos a recortar nuestro molde. Vamos a separar lo que viene siendo el betún de la parte del capacillo. Un pedazo de tela distinto vamos a marcar. Y posteriormente lo vamos a recortar. Ahora voy a tomar mi pedazo de fieltro rosa y voy a hacer lo mismo con la parte del frosting. Si no lo quieren marcar con el gis o con algún lápiz, lo único que tienen que hacer es poner un alfiler y comenzar a recortar. Para finalizar los recortes solamente falta la cereza. Así que voy a recortar la cereza del frosting. Y en un pedacito de tela lo voy a recortar. Y ya tenemos nuestro molde listo. Ahora lo que voy a hacer es fijar todo esto con muchos alfileres para comenzar a coser. Vamos a coser todo el contorno de nuestro cupcake. Vamos a usar una puntada muy muy sencilla. Vamos a hacer una puntada muy sencilla. Vamos a meter la aguja. Y regresamos a donde dejamos la otra puntada. Para seguir con el cupcake lo que vamos a hacer es empezar a poner nuestro cierre, vamos a poner aquí unos cuantos alfileres, recuerden que el cierre va a ir así, así que pongan los alfileres en esa dirección y cuando acabemos nos va a quedar algo así, lo que es sobre obviamente lo vamos a ocultar aquí abajo. Una vez que tengan su cierre bien asegurado con los alfileres vamos a comenzar a coser, hagan puntadas muy chiquitas para que el cierre quede bien fijo, si tienen máquina de coser todo esto va a ser mucho más rápido y más fácil. Para coser el cierre por la parte de atrás vamos a abrirlo de esta manera para poder coserlo. Cuando terminemos con el cierre de los dos lados vamos a continuar cosiendo lo que falta y así habremos acabado. Para terminar vamos a coser o pegar con silicón nuestras perlas. y ya tenemos listo nuestro monedero de cupcake. Para hacer la dona vamos a seguir el mismo procedimiento, vamos a marcar nuestra dona en nuestro fieltro para después poder recortar. Para recortar el centro vamos a doblar y vamos a hacer un pequeñito corte para poder meter las tijeras y así recortar por el borde. Y también necesitamos dos piezas de este tipo. Ahora voy a tomar mi molde y voy a recortar el glaseado. Aquí tengo un pedacito de tela, es una tela peludita pero igual pueden seguir utilizando fielta. Y fijamos todo con alfileres. Voy a tomar hilo y aguja y voy a ir cosiendo alrededor. Y así nos vamos a ir todo el contorno de adentro y de afuera. Y seguimos cosiendo nuestras perlas o las decoraciones que hayamos elegido. Las podemos pegar con silicón o algún pegamento frío o las podemos coser. Vamos a comenzar a coser todo el borde hasta la mitad de la dona. Tomamos una argolla y un trozo pequeño de listón y lo pasamos por la argolla de esta manera. Y justo en la mitad donde íbamos cosiendo lo vamos a meter ahí. Y lo vamos a seguir cosiendo dando unas cuantas puntadas de más para que se quede bien, bien pegado y no se despegue con el borde. Y seguimos cosiendo lo que nos falta de la dona. Para terminar vamos a rellenar con un poco de algodón. Por dentro. Y terminamos cosiendo por el interior. Y así terminamos este práctico monedero y esta donita que pueden colgar en su mochila o la pueden usar como llavero. Espero que les haya gustado, que se suscriban al canal en el botón de suscribirse aquí abajo. Yo soy Tani y nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.